Cae una contradicción porque manifiesta que estaba tranquilo y cuando le preguntan sobre la renuncia de Francisco Turell, el congresista que ya renunciaba a la vicepresidencia del Perú y en las filas del Perú 2000 que es el partido de gobierno pero manifiesta que cuando las papas queman hay gente que se retira, que es un paso al costado la pregunta es, total señor presidente, ¿las papas están quemando en el país o la situación está tranquila? Muy buenas, bueno Rolando Díaz, un gran abrazo a Perú a través de Radio Miraflores y esperemos que todo se solucione sin derramamiento de sangre y que ningún peruano deje su sangre en las calles de su país un gran abrazo al Perú a través de Radio Miraflores y a Rolando Díaz de esta poderosa 670 para todo el sur de la Florida Un saludo para toda la audiencia del sur de la Florida, el diario de Radio Miraflores un abrazo para toda la colonia peruana, para los compatriotas que están en Miami hagamos fuerza pues a la distancia para que esta democracia que tanto nos ha costado conseguir se mantenga y en estos momentos difíciles sacar a la luz pues este amor a la patria estar juntos, unidos y con mucha fuerza para que continuemos viviendo o retornemos a un país de monocracia Muchas gracias colegas Un gran abrazo a la distancia Buenos días Un gran abrazo a la distancia Un gran abrazo a la distancia Un gran abrazo a la distancia Un gran abrazo a la distancia